Más a ti No te quiero a ti Todo el tiempo me hacía sufrir Mis amigos se reían de mi Ya no te quiero No, no te quiero Más a ti No, no te quiero Ya no te quiero Más a ti No te quiero a ti No, no, no te quiero No, no, no te quiero No, no, no te quiero Ya no te quiero Más a ti No te quiero a ti Cuando yo quise tener tu amor Me lo negaste sin tener razón Ya no te quiero No, no te quiero Más a ti No, no te quiero Ya no te quiero Más a ti No te quiero a ti Tú dijiste que me quieres ver Y ya no sufras más por mi mujer Ya no te quiero No, no te quiero Más a ti No, no te quiero Ya no te quiero Más a ti No te quiero No, no, 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 no te quiero No te quiero Más a ti No, no, no te quiero ¡Gracias!